Te canto Jesús esta canción que nace de mi corazón Mi vida yo te doy, te entrego mi corazón Yo vengo a adorarte, vengo a cantarte, vengo a entregarte todo de mí Yo vengo a adorarte, hoy vengo a cantarte, vengo a entregarte todo de mí Te amo, Jesús, te amo, precioso Jesús Te alabo, Jesús, te amo, precioso Jesús Yo vengo a adorarte Vengo a cantarte, vengo a entregarte todo de mí Yo vengo a adorarte, hoy vengo a cantarte, vengo a entregarte todo de mí Te amo, Jesús, te amo, precioso Jesús Jesús, te alabo, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Te canto Jesús esta canción que nace de mi corazón